En la parte artística, grandes talentos llegaron a escena. Se trataba del colombiano Yo me llamo Vicente Fernández. ¡Uno! ¡Eso! ¡Oye! ¡Una bonita, una bonita! Yo quiero que cantemos todos, que cantemos, que recantemos a la reina salud. ¿Cierto? ¡Uno! Se los pago con fe y se le voy a matar. Al día a día se lo desconcierta, de la bucea y cuando engañe al nariz y lo se colocó atrás, me la puedo dejar. Y si no toman toda esta confianza, Él tendrá que vivir muy adentro De los hermosos, no entiendo ¡Muy nieto! ¡Eres! ¡Nunca como él! ¡Me entiendo! ¡Eres el arco doctor de tu vida! ¡Pero yo no voy a ser su ayuda! ¡Eres el arco doctor de tu vida!